Hola gente, ¿cómo están? Soy Amy Arroba96 y bienvenidos nuevamente a Freaky Time. La verdad que me siento muy pero muy contento de poder estar de nuevo en esta sección que tanto me gusta porque como todos saben gente, amo hablar de películas, amo hablar de series, de cómics, de todo el mundo del cine. Yo quiero compartir noticias, gente que a mí me volaron la cabeza, que estoy seguro que a ustedes también les va a pasar. Así que si te gusta todo lo que es el mundo del cine, te invito a que te pongas cómodo, que traigas algo para tomar, algo para comer y mires este video porque es para vos. La primera noticia que quiero empezar es con la de Venom 2, porque si gente, ya tenemos fecha de estreno, ya tenemos nuevo título. La película se estrenará el 25 de junio del 2021 y llevará como título Venom The Let It Be Karanj. La verdad que si, esta noticia me pone muy feliz, aunque si, obviamente duele tener que esperar tanto. Pero como sabemos todo lo que está pasando gente con esto del coronavirus, es imposible que esta película salga antes, así que es entendible. Nos duele, pero bueno, lo bueno que vamos a tener Venom 2, que es obviamente lo que más importa. La segunda noticia que quiero compartir es una que en lo particular me pone muy feliz, además me da mucha nostalgia, ya que trae muchos recuerdos de mi infancia otra vez. Y si gente, estoy hablando de la nueva película de Scooby-Doo, la cual gente, de verdad que yo pensé que no la iban a estrenar, o sea, yo pensé que no la íbamos a poder ver hasta el próximo año. Pero ahí salió Warner al rescate, porque anunciaron que la película será estrenada de forma digital el próximo 15 de mayo. Y si, créanme gente, que me dio muchísima felicidad, porque no solamente vamos a ver de nuevo a todo lo que es el grupo del Misterio de la Orden, sino que vamos a poder conocer parte de sus comienzos. Cómo fue ese maravilloso encuentro entre Shaggy y Scooby, y cómo juntos pudieron formar este gran grupo que resolvía todos nuestros casos. Créanme gente, que como fan de Scooby-Doo, esta noticia me pone muy pero muy feliz. Así que nada gente, estoy esperando con muchas ansias a que llegue el 15 de mayo, para poder ver esta película desde la tranquilidad y comodidad de mi casa. Ahora, si hasta acá te está gustando este video, obviamente me ayudás muchísimo suscribiéndote, presionando el botoncito que dice suscribirse, y activando esa hermosa campanita, así no te perdés ninguno de mis videos. Ahora sí, podemos continuar. La tercera noticia que tengo para ustedes es una que les va a encantar, porque sí gente, tendremos precuela de los Juegos del Hambre, ya que se anunció el nuevo libro y la nueva adaptación cinematográfica, la cual las dos llevarán el título de La balada de los pájaros, cantores y serpientes. Y sí, créanme que es un título que atrapa muchísimo. Este libro será estrenado este próximo 19 de mayo. Y sí, obviamente que me pone feliz, o sea, tenemos dos grandes noticias para este mayo. Mayo, déjame decirte que te venís con todo. O sea, ¿qué más puedo pedir? El 5 de mayo es mi cumpleaños, el 5 tengo Scooby de forma digital, y el 19 tengo el nuevo libro de los Juegos del Hambre. En esta primera entrega de la precuela tenemos como protagonista al joven Corilolanus Snow, creo que lo pronuncié bien, quien acaba de alcanzar su mayoría de edad y es elegido como mentor para los décimos Juegos del Hambre. Snow, a quien se lo describe como un apuesto y encantador joven, sufre debido a que su familia está pasando por momentos complicados y ve el papel de mentor como una gran posibilidad para salir adelante. Y no solamente esto, gente, sino que esta noticia, aún para ser mejor, es que vamos a ver nuevamente a todo el elenco original reunido para esta precuela. Y eso no es todo, sino que será dirigida por el director Francis Lawrence, que es el que ya dirigió toda la saga. La verdad, gente, que esta noticia me lleva mucho de alegría. Y obviamente que todos los fans del Juego del Hambre van a estar impresionados con esta noticia. Y la cuarta y última que tengo para compartir con ustedes, es una que en lo particular no me agrada mucho, pero bueno, coronavirus, es entendido, o sea, nos estás dando todas nuestras películas de este año, o al menos la que íbamos a ver para el principio del año que viene, pero se siguen estirando. Y sí, gente, estoy hablando de The Batman, ya que Warren anunció que iba a mover la fecha de estreno para el verano del próximo año. La película será dirigida por el director Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, entre otros actores. Créanme, gente, que en lo personal le tengo muchísima fe a esta película. Además, el papel de Batman lo va a hacer uno de mis actores favoritos, que es Robert Pattinson. Y estoy seguro que la va a romper, estoy seguro que va a saber cómo encarar este papel. Así que nada, gente, lo único que nos queda es esperar para ver esta gran película. Y hasta acá llegaron estas increíbles noticias, gente, que a mí en lo particular me encantaron. Y si a vos también te gustaron y te volaron la cabeza, obviamente no te podés olvidar de darle me gusta, compartirlo con todos tus amigos que les guste todo lo que es el mundo del cine. Y si la primera vez que estás en mi canal, como te dije hace un rato, suscríbete al canal presionando el botoncito que dice suscribirse, activá esa hermosa campanita que te avisa acá desde que yo subo un video nuevo, así no te perdés ninguno de mis videos. Como siempre, agradecerles por todo el cariño, por toda la buena onda, que como siempre les digo, gente, la verdad que me hace muy, pero muy bien. Así que nada, gente, nos vemos la próxima semana y que la fuerza nos acompañe. Chao. Chao.